Este fin de semana, desde su espacio de belleza y salud, Farmacia Anastasi pone a consideración de los amantes de la cosmética de excelencia, la línea de Aven, cuya historia se remonta a 1736 a un pequeño pueblo del sur de Francia que desborda de naturaleza. Cabe destacar que todas sus creaciones se basan en fórmulas que incluyen las virtudes dermatológicas del agua termal que se traduce en conceptos innovadores. La línea es muy amplia y completa e incluye formulaciones para el rostro con cuidados diarios, específicos y anti-edad. También para el cuerpo, considerando especialmente las pieles dañadas y secas. Una excelente gama de solares con y sin sol y para los hombres, productos para el afeitado y posafeitado. Indudablemente la vedette de la marca es el agua termal Aven, calmante por naturaleza, suavizante y desensibilizante. Es el cuidado esencial para las pieles sensibles. Para mayor información y un óptimo asesoramiento, le esperan en Farmacia Anastasi, Moreno, esquina Entre Ríos. Hasta la próxima semana.